El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva semana de Vida Cooperativa, esta vez con temas de educación, muy a propósito de la conmemoración del Día del Maestro hoy. Vamos a la pausa y comenzamos. Para conmemorar el Día del Maestro destacamos el compromiso de los docentes e instituciones educativas en la formación de ciudadanos democráticos. Desde ese mismo decreto 1860 de 1994 que se faculta el gobierno escolar en las instituciones, se viene creando la imagen de personero, de contralor, contralorcito. Pienso que dentro de lo político es un inicio de cómo enseñarle a los niños a cómo se hace una propuesta para ser elegido. Pero más que enseñarle cómo ser elegidos es cómo ellos acompañar esos procesos viables y posibles en gestión dentro de la institución a que sean mejores. Ejemplo, que el refrigerio sea de mayor organización y por qué no decirlo cuando lleguen algunos alimentos de pronto descompuestos, ellos también puedan intervenir en ese proceso de calidad. Que a ellos se les tenga en cuenta en esas decisiones de qué deporte quieren, por ejemplo. Martin Luther King Jr. lo decía, la función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. Formar inteligencia y carácter, esa es la meta de la verdadera educación. Bueno, es muy importante, yo diría que importantísimo, que desde nuestras instituciones educativas estemos formando los chicos en política, porque eso los hace seres más reflexivos, más pensantes. Tuve la oportunidad de estar en el Plan Educativo para Medellín. Y una de las propuestas que Medellín hizo, que todas las comunidades hicieron a Medellín, incluyendo sus 16 comunas, sus 5 corregimientos, fue cualificar la educación, el maestro, el Medellín. ¿Qué queremos decir con esto? De que el maestro cada día se prepare más. Y si un maestro cada día es mejor preparado, obviamente eso va a repercutir en el niño. Mayormente formado, más formado, mejor formado. Debemos también de exigirnos más. En cuanto a la formación política del niño, es también tener pasión. Pasión, pasión porque cuando nosotros formamos a un niño y lo formamos con unos estándares integrales, desde una ética, desde una moral, que es una de las partes que está adoleciendo, entonces nosotros debemos de formar al niño y a su contexto, en este caso a su familia. La labor del maestro se realiza con base en la vocación. Y los buenos maestros, a pesar de las dificultades y diferencias sociales, siempre se la juegan por seguir enseñando. Y ya al final, solo un abrazo fuerte y estrecho para todos los maestros en su día clásico, que terminen de pasar una excelente jornada. Nosotros nos vemos mañana con otro tema aquí en Vida Cooperativa. ¡Suscríbete al canal!